Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta mesa. Me acompañan... Uy, ¿qué ruido es ese? Es el micro ese, quizás. Tenemos un ruido, un altavoz, compañeros de sonido. Bueno, pues me acompañan los compañeros Bernardo Soriano y Juan Moreno para presentar la ley de Unidas Podemos. Yo voy a hacer una explicación de cuáles han sido los criterios políticos que vertebran la ley. Después Bernardo va a detallar, digamos, la propuesta desde un punto de vista más técnico. Y después Juan va a hablar de las modificaciones que hemos propuesto a la ley Mordaza. Sin más, comienzo explicando que esta ley, en primer lugar, tiene un carácter integrador que trata, digamos, de incluir a toda la sociedad, no solo a las personas consumidoras, sino que trata de englobar a todos los actores sociales garantizando el acceso al sistema de forma sencilla y transparente para la sociedad en su conjunto. También esta es una ley que, digamos, facilita la transición al mercado legal con medidas de integración para la parte de la sociedad que históricamente ha sido discriminada por estas leyes y que centra sus medidas en corregir estos desequilibrios. La ley también está planteada contemplando la sostenibilidad a largo plazo y de alguna manera se aboga para que las decisiones políticas en materia de cannabis se integren en torno a las directrices y estrategias nacionales de desarrollo sostenible y medio ambiente. En este sentido, por ejemplo, se limita el uso de energías renovables, la producción en macrocultivos de interior, potenciando a través de ventajas fiscales y tasas más bajas al cultivo al aire libre o en invernadero. También es una ley con una perspectiva de género, en el sentido de que el propio hecho de presentar la regulación supone un intento de ajuste de este desequilibrio de género, ya que las mujeres están particularmente expuestas a los efectos negativos de la prohibición. También es una ley que, de alguna manera, pretende crear riqueza y protege los derechos laborales del sector del cannabis. También es una ley que prioriza el desarrollo rural. Todo el sistema de licencias está planteado para que en aquellos lugares, en las zonas despobladas, pero también en los lugares extrapeninsulares, con desventajas como, por ejemplo, el hecho de la insularidad, que conlleva este hecho y, de alguna manera, facilita la dinamización de las economías en estos territorios. A través de la regulación de la producción del cannabis se facilita e impulsa la innovación, el desarrollo y la investigación de la planta y de las aplicaciones agroindustriales. Y es una ley que, de alguna manera, propone que haya más información sobre los riesgos y daños asociados al consumo del cannabis. El texto también cuenta con herramientas de monitoreo y evaluación continua de la aplicación legal y la consecución de sus objetivos. Y, tal y como explicaban en una de las mesas, pues trata de adecuarse al marco internacional, con todas las complicaciones que eso tiene, pero sí hemos encontrado la fórmula a través de la flexibilización y de la interpretación de los tratados internacionales, como han hecho en otros territorios, como hemos oído aquí en mesas anteriores, Uruguay, Canadá y Estados Unidos. Y, por último, es una ley que se caracteriza por un fuerte control del Estado. De alguna manera, introducimos un instituto regulador, una agencia reguladora al estilo de Uruguay, que se dota también de una herramienta tecnológica eficaz para monitorizar en tiempo real todos los procesos que se llevan a cabo a fin de evitar, en su caso, detectar irregularidades y sancionarlas. Con esto le voy a dar la palabra a Bernardo Soriano, que nos ha estado asesorando jurídicamente. Ha tenido un papel fundamental en la elaboración de la propuesta y, por tanto, puede dar los detalles más técnicos del texto legal. Después le daremos la palabra a Juan Moreno y espero, de verdad, que seamos rápidos para poder daros la palabra. Si no es ahora, después. De alguna manera tenemos que sacar tiempo para que podáis hablar todos y todas las que queráis hablar. Nada más y muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos por la confianza depositada en mí para ayudarles a hacer este proyecto, esta proposición de ley realidad. Pero también quería agradecer a todos mis compañeros y compañeras de todas las organizaciones que estáis hoy aquí. Llevamos trabajando muchos años juntos. Sabéis que algunos no han sido fáciles, pero creo que tenemos que cohesionarnos ahora en esta recta final tan importante para convencer al PSOE de que una regulación del cannabis es posible. Seguramente esta propuesta, pues, hecha desde el máximo respeto a todas las realidades y desde el conocimiento de todo lo que supone el sector de tantos años, sin duda puede ser mejorable. Y, pues, aquí precisamente estamos todos para aportar y sumar y hacer la mejor ley posible. Voy a tratar de explicar un poco cómo se ha desarrollado esta ley, qué es lo que regula. Es un poco denso, voy a intentar hacerlo sencillo. Espero conseguirlo y, nada, agradezco vuestra atención. Bueno, en primer lugar, esta proposición de ley lo que pretende es implementar una regulación integral y completa de todas las actividades que a día de hoy funcionan en mayor o menor medida en la ilegalidad. Y, en algunos casos, algunas cuestiones que, aunque no existen, deben ser una alternativa a los mercados informales. Estamos muy habituados a hablar de autocultivo, clubes sociales, pero el grueso del usuario compra hachís marroquí en el mercado negro. Estas personas también hay que integrarlas en la regulación. Lo que se prevé es separar lo que es el acceso a través de la autogestión y la gestión cooperativa, del autocultivo en los clubes sociales cooperativos, que así hemos querido denominar al modelo clásico del club social, transversal, horizontal, democrático, participativo, de aquel modelo que, ante esta ausencia de regulación, se ha ido estirando y ahora atiende a otro funcionamiento que dista mucho del modelo original de clubes. En lo que sería el mercado regulado hablaríamos de distintos tipos de licencias, unas licencias de acceso, donde estarían estos clubes sociales, los clubes sociales licenciados. También estarían los dispensarios de cannabis y cannabis no psicoactivo. Lo que sería la parte de la producción, pues estaríamos hablando de licencia de producción de productos del cannabis. Aquí sería para producir flor, pero también se integrarían las nurseries, que producen y venden esquejes. También las licencias de transformación y extracción, la producción y comercialización de semillas. Las sociedades cooperativas de microproductores, que es un modelo novedoso que ahora explicaremos. Y luego unas otras licencias complementarias al mercado regulado del cannabis, como las que podéis ver a continuación. Hay que decir que esta regulación prevé unas herramientas de control por parte del Estado, como en otros lugares. En este caso, la Agencia de Control del Cannabis, que es quien regula todas las actividades y se desarrollan los reglamentos. Sí se comunica con las distintas entidades del mercado regulado para controlar esta regulación y que no haya perversiones. Y lo hace a través de una herramienta tecnológica, al estilo de otros lugares donde también se ha regulado, como Uruguay, como muchos estados de Estados Unidos, Colorado. Y también se ha regulado dotarnos de esa posibilidad que nos da la tecnología para que esa regulación sea eficiente y sea controlable. Hay que decir que no se controla a las personas usuarias. No hay un registro de usuarios, sino que realmente lo que se controla son las actividades de estas empresas para que se integren y respeten ese marco jurídico. Hay un tema fundamental que todos conocemos, que es la problemática ligada al cáñamo industrial y la interpretación tan restrictiva que la Agencia del Medicamento está desarrollando y que provoca unas externalidades muy negativas que estamos viendo. Hay gente que está entrando en prisión por un producto que no es psicoactivo. Bueno, España, desgraciadamente, no tiene la capacidad de regular el cáñamo industrial, porque es una política agraria común de la Unión Europea y no se puede limitar ni controlar. Pero lo que sí puede hacer, al igual que han hecho otros mercados, sería regular el cannabis no psicoactivo. De esta forma, aquí lo que se controla es la producción y la distribución de cannabis no psicoactivo hasta el 1% de THC. Lo que sí puede hacer esta ley, y es respaldar, poner orden en esta problemática del cáñamo industrial, es que se regula por ley que todo lo que sea inferior a 0,3% de THC, en consonancia a la reciente aprobación de la Comisión Europea de subir al límite del 0,2 al 0,3, se queda especificado en la ley que no puede ser considerado psicoactivo. De esta forma, aunque no podamos regular por no tener competencia, sí que aclaramos esta situación, que es más que pertinente. Hay otra cosa fundamental, que al realizar un cultivo, al realizar un cultivo incluso social de cannabis, el autocultivo o incluso una licencia de producción, pues evidentemente las genéticas de cannabis para uso adulto no están registradas y eso comporta unos problemas. Aquí, con esta proposición de ley, lo que se ha querido es liberalizar el material de partida. No es algo tampoco novedoso, ya ha ocurrido en otros lugares, pero digamos que los usuarios, los clubes o las empresas con licencia puedan utilizar las genéticas sin ningún tipo de cortapisa, como sí ocurre, por ejemplo, como sabéis, en el mercado pharma y la producción pharma con la problemática del origen lícito. Entonces, bueno, esto creemos que es una liberalización justa y que merece el sector. Por otra parte, bueno, la ley regula lo que serían las cantidades de tenencia y transporte en la vía pública. Bueno, la cantidad que ya todos tenemos asumida, la de 3.650 gramos, pues fue muy peleada por un determinado sector, hasta que se hizo un mantra dentro del movimiento que se ha respetado. En consonancia con esa cantidad, pues se refiere en el resto, en cuanto a los extractos y también en cuanto a los productos elaborados con cannabis, que si bien ahora mismo no es una realidad completa, como bien apuntaba Santiago Ongay en su anterior intervención, pues puede llegar a serlo y por eso tenemos que anticiparnos y preverlos. Las cantidades para la tendencia del consumo personal son también acordes a esta dinámica. Y, aparte, pues respetan los límites jurisprudenciales marcados por el Tribunal Supremo para estas cantidades en reiteradas sentencias. Esto sería un poco visualmente cómo quedaría limitado el autocultivo. Pues en cuanto a cultivo exterior estamos hablando no de un número de plantas, sino un volumen. Esto bebe del círculo Podemos-Cannabico, que lo integró en su propuesta. Creemos que hay que respetarlo porque es una medida muy objetiva para que no haya estas perversiones, no hacer plantas de tres kilos o de tres gramos y que sea tan dispar, ¿no? Por otra parte, se limita a nivel interior lo que sería la potencia lumínica y el espacio para lo razonable, que sería básicamente lo equiparable a tener una producción acumulada de 3.650 gramos con esas cantidades. Por otra parte, se plantea siempre la situación. ¿Cómo se adaptarían los actuales modelos de asociaciones canábicas, que son muy dispares unos entre otros, al nuevo contexto que crea el mercado regulado y también para el acceso cooperativo? Podemos distinguir distintos tipos de modelos a día de hoy, desde el cultivo colectivo de tres personas no convivientes que cultivan todos los años y se reparten su cannabis, hasta los clubes sociales de cannabis con un modelo tradicional clásico, las asociaciones que son activistas, que simplemente se consumen el interior pero no hay una dispensación, los clubes sociales de cannabis que han evolucionado a unos modelos más gerenciales, que son, como sabéis, el 90% del grueso de ellos, o incluso aquellos clubes sociales que ni siquiera cultivan y compran conjuntamente. Evidentemente, el contexto provisionista y la represión sufrida en los últimos años han llevado a este modelo y a que sea más seguro comprar que cultivar. Esto sería un poco la adaptación. Las dos primeras se integrarían en un club social cooperativo. La asociación sin dispensación se prevé una licencia de sala de consumo para asociaciones sin ánimo y lucro. En este punto no requeriría ningún tipo de tasa ni impuesto. Y el resto de modelos irían a ese modelo más comercial, más gerencial, que sería el de los clubes sociales de cannabis licenciados y los dispensarios de cannabis. Los clubes sociales de cannabis cooperativos, por dar unas notas breves, el texto está ahí. No podemos entrar al fondo de cada tipo de licencia, sino estaríamos aquí tres horas. Pero, básicamente, tiene una limitación en cuanto a la producción de 90 kilos. Estas cantidades no están, digamos, integradas de forma arbitraria, sino que han sido analizados los distintos documentos, aportes a nivel técnico de las distintas organizaciones de la sociedad civil, no queriendo limitar, obviamente, el número de socios por la problemática a nivel constitucional que podría suponer, pero sí respetando esa limitación de tres gramos por persona y día, que sabéis que hay establecida en aras de la prevención y reducción de riesgos. Obviamente, este tipo de gestión cooperativa no tiene ningún tipo de tasa, no tiene ningún tipo de impuestos y se circunscribe solo a residentes. Por otra parte, las limitaciones en cuanto al cultivo, también atendiendo a estos límites establecidos en la propuesta, irían, en cuanto al exterior y al interior, un poco acorde a esta producción, o sea, a esta dispensación máxima anual para cada este tipo de personas. Aparte de la producción, tendríamos una zona de madres y esquejes, al igual que también en el autocultivo, que no he comentado anteriormente. Los clubes sociales licenciados, cambiaríamos el foco, estaríamos hablando de que no se gestionarían a nivel de personalidad jurídica como una asociación, sino como una empresa. Si bien aquellas asociaciones que el modelo club social cooperativo se les quedara cortos, pues, al igual que una empresa, el titular de sus participaciones también puede ser una asociación. Por tanto, sería tan sencillo como constituir una empresa a través de la asociación y que esa empresa se gestione de forma asociativa y ya nos iríamos a este modelo. Este modelo, evidentemente, tiene un control férreo por parte del Estado, mucho menos laxo que el que tienen los clubes sociales cooperativos. Aquí se trataría de la producción y comercialización de productos del cannabis con transformación incluida. En el caso de querer hacer extracciones con solventes, se requeriría una licencia adicional únicamente a efectos de certificar los procesos y la seguridad de este tipo de extracciones y poder distribuir hasta tres puntos de venta dependientes de la entidad. Hay que decir que esta ley se plantea desde una limitación de la integración vertical en todas sus actividades, tanto para la producción de las semillas, que se deja solo la venta a los grow shops, como para la producción de cannabis y transformación, que no pueden vender directamente los productos, sino que tienen que respetar esa atomización que pueda haber. La única posibilidad de integración vertical serían los clubes sociales cooperativos y los clubes sociales licenciados. Por otra parte, estableceríamos los dispensarios de cannabis y los dispensarios de cannabis no psicoactivo, donde aquí no habría una producción, sino que habría una compra de estas licencias de producción y de transformación para distribuir en estos canales. Esto está pensado precisamente para intentar esa transición efectiva a los usuarios informales, no tanto de clubes y asociaciones, sino los que compran en la calle para que tengan un acceso, como puede ocurrir, por ejemplo, en los estancos. La limitación del 1% de THC se circunscribe a todos los productos que se pueden distribuir en los dispensarios de cannabis no psicoactivo. Por otra parte, la licencia de producción, vemos las distintas opciones que tiene. Se ha querido limitar mucho y respetar los objetivos de la Agenda 2030, también en consonancia con las aportaciones de otras organizaciones y de otros activistas. Se ha querido limitar muy mucho también lo que es la huella de carbono, que tenemos feedbacks de otros mercados regulados que están teniendo muchísima problemática con este tema. Es una cuestión estratégica la ley. A muchas personas les parecerá que es en demasía un 90% de producción propia, pero es que precisamente lo que se quiere es limitarla y que atienda todo a un criterio ecológico. Y que aquí en España, afortunadamente, tenemos la capacidad de poder cultivar cannabis en exterior o en invernadero y de estas formas. Bueno, esto es un poco el gráfico de los distintos productos que podría hacer una licencia de producción, desde esquejes y plantas madres para distribuir en grow shops a clubes sociales licenciados, producción de flor para hacer licencia de transformación, los productos directamente de flor a dispensarios de cannabis no psicoactivos, los no psicoactivos, los psicoactivos a dispensarios y demás. Por otra parte, estaría la licencia de transformación de cannabis, que aquí es una de las pocas licencias que se puede combinar por cuestiones obvias. Al final, si tú quieres hacer tus flores, pues quieres hacer luego tus productos y quieres poder distribuirlos. No vas a poder distribuirlos directamente, porque se limita a esta integración vertical, pero si tienes la capacidad de generar esos productos y poder transformarlos. Pues aquí, pues si son no psicoactivos, igual, ¿no? A dispensarios no psicoactivos, los psicoactivos a dispensarios, los clubes sociales licenciados como empresas también pueden comprar este tipo de productos. Incluso se podría hacer un producto intermedio para luego, posteriormente, elaborar otro producto. La licencia de producción y comercialización de semillas también se ha querido respetar la no integración vertical. En este caso, para los cultivos de interior se les hace una rebaja respecto a las limitaciones de la licencia de producción a la mitad, un 45% del gasto lumínico. Como veis, una empresa de producción de semillas podría distribuir, vender sus semillas a una distribuidora de productos para el cultivo de cannabis, para que, a su vez, distribuya a un grow shop o a una empresa con licencia para que utilice esas semillas para hacer su producción. Pero, en todo caso, la venta de la semilla al cliente final, por una cuestión de respeto al trabajo histórico de normalización que han hecho los grow shops, pues se ha querido limitar para que solo ellos puedan hacer esta venta. El siguiente modelo de producción de productos del cannabis es un modelo del cual nos sentimos especialmente orgullosos, porque es un modelo realmente novedoso e integra a aquellas personas que normalmente quedan fuera de esta regulación, a estas personas que se les excluye, a estas personas que ponen sus cinco o seis plantitas, o sobre todo en las zonas rurales, y gracias a estas se ganan un dinero que les ayuda a llegar a fin de mes y a fin de año. Esto es una realidad que todos conocemos y hemos querido integrarla. ¿Cómo? Bueno, pues digamos que a través de cooperativas de microproductores, que incluso pueden ser sinérgicas con otros modelos y otras licencias establecidas, porque, aparte, suponen un anclaje de los precios del mercado y van a hacer que las empresas con licencia de producción se recaten un poco en cuanto a la imposición de estos precios. ¿Qué hace la cooperativa? Canalizar a todos esos microproductores, controlarles para que no superen estos límites, recogerles el producto, llevarlos a la cooperativa y, por supuesto, hacer una venta de forma centralizada para que no abusen de estos microproductores y tener una posición más de dominio. Bueno, esto no es algo nuevo, sino que también bebe de las cooperativas, por ejemplo, de aceite de oliva de Andalucía, que han sido una referencia para desarrollar este modelo. Hay otra cuestión fundamental, que es el control de calidad. No me voy a reiterar mucho en estos argumentos que han sido muy bien expuestos anteriormente, pero ahora mismo la persona que vende en la calle no te pide, como decíamos, el DNI y no le importa que ese producto haya sido cultivado de una forma peligrosa, vendido con hongos, con ácaros o otro tipo de productos. Aquí lo que se hace es generar un código único a cada producto, desde que se genera, donde se va introduciendo toda la información relativa y cada lote de producto tiene que ser liberado por un laboratorio de control de calidad, que además introduce la información en el software, en el código único del producto, previamente a comunicar al interesado, para que precisamente no haya perversiones y nos aseguremos que solo hay productos realmente de calidad y trazados. La licencia de extracción con solventes es una licencia complementaria a la de transformación y la de la Cruz Social licenciado, que no reitero tampoco, lo que hace es velar porque los requisitos de seguridad de estas instalaciones se cumplan, porque ya sabéis que los solventes son volátiles, explosivos y peligrosos y no se hacen con el debido cuidado y detalle. Por otra parte, esta ley regula la licencia de investigación, innovación y desarrollo, si bien se limita exclusivamente al ámbito de la investigación botánica agronómica. No se podría con esta licencia experimentar en personas o animales, dado que esto tiene una regulación distinta y hay una serie de normativas a nivel europeo que hacen complicado que se pueda regular esto en una ley. Aparte, la investigación y el desarrollo de todas estas cuestiones atiende más a un criterio médico-sanitario y esta ley no regula el cannabis medicinal, como se apuntaba al inicio de la sesión, por una cuestión estratégica y de diseño legislativo, pensando en que pueda salir adelante y que tenga más posibilidades. Por otra parte, al contrario de las otras dos proposiciones que se han planteado, no se permite el consumo de cannabis en la vía pública. Creemos que es muy complejo convencer al PSOE de fumar cannabis en la calle, cuando precisamente se tiende a estrategias de desnormalización del consumo de tabaco y el no consumo de alcohol en la calle. Al no permitir este consumo, lo que sí se habilitan son espacios para poder hacerlo, ¿no? Y se prevé que se puedan implantar salas de consumo de cannabis en personas jurídicas o entidades que esté limitado su acceso a menores de edad hasta un 25% de las instalaciones. Por supuesto, también en los clubes sociales cooperativos y en los clubes sociales licenciados. Otra cuestión que se regula son las licencias de distribución, que cumplen una triple función. Primero, mover todos los productos entre las distintas instalaciones del mercado regulado. Como apuntaba Lucía, en esta regulación se premia aquellos territorios que tienen un índice de población bajo, precisamente para intentar repoblarlos, intentar cambiar el modelo productivo. Si nosotros tuviéramos una instalación de producción dependiente de un club social licenciado en Soria, donde hay un índice más bajo de 100 habitantes, pues podría tener un tipo impositivo más bajo que uno producido en el área metropolitana de Barcelona. También serviría para mover el producto entre las distintas empresas del mercado regulado o también para llevar el producto final acabado entre los clubes sociales licenciados y los dispensarios de cannabis al cliente final. Esto es una realidad, el delivery, y no puede ser de otra forma que también se regule. Y ya para acabar, os transmito en esta diapositiva cómo quedarían integrados en esta regulación todas las actividades que, si bien con estos nombres ahora mismo se dan de forma clandestina, informal, todo lo que es la producción de semillas, la producción de cannabis, los clubes sociales licenciados, todos los flujos de trabajo entre las distintas empresas del mercado regulado y las distintas operativas, tanto de productos sin THC, semillas de cannabis, esquejes y plantas madres, productos de cannabis no psicoactivo, productos del cannabis, cannabis herbal y cannabis no psicoactivo. Y bueno, no me voy a extender más. Os agradezco mucho vuestra atención. Estamos dispuestos a que hagáis todas las aportaciones que veis pertinentes, con el objeto último de crear un marco jurídico que, de una vez, nos dé seguridad, que creo que no lo merecemos y ya estamos más cerca de ello. O sea, que muchísimas gracias a todos por vuestra adicción. Muchas gracias. Gracias, Bernardo, por la magnífica exposición que has hecho en el texto que se ha trabajado, sobre todo porque en tan poco tiempo haberlo sintetizado de esa forma, creo que es un buen trabajo. Bueno, soy Juan Moreno, que soy asesor del grupo parlamentario, trabajo aquí en las comisiones de Constitucional, Interior y Justicia, también soy miembro de la Dirección Federal y Sierra Unida. Y quizá me ha tocado el papel de, vamos a decir, de tratar sobre aquellos aspectos que no hemos podido o sobre aquellas cuestiones en las que sí que podemos avanzar respecto a las que, en contraposición, tenemos una legislación propuesta, una proposición que va mucho más allá. En este caso, lo que es la ley sura ciudadana. Casi todos sabréis que ahora mismo está en trámite de ponencia aquí en el Congreso, que hace pocas semanas llegamos a un principio de acuerdo, vamos a decir, con el Partido Socialista para desbloquear lo que es esa ley, que lleva empantenada, vamos a decir, un año y medio, teniendo en cuenta cuando el PNV presentó su proposición de ley para reformar la ley sura ciudadana. Y en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas, se ha acelerado esa predisposición del Partido Socialista a desbloquearlo. Se ha generado mucha polémica por determinados aspectos de la ley que se van a reformar, que han solidaritado políticamente al colectivo policial, sobre todo al colectivo más duro dentro de la policía, pero quizá se ha obviado cuestiones que tienen que ver con, vamos a decir, la tenencia del cannabis o aquellas cuestiones que tienen que ver con el cannabis en general. Porque, como sabéis, hay diversos artículos de ley sura ciudadana que afectan, vamos a decir, sobre todo a lo que es la tenencia, el consumo o, vamos a decir, la exposición pública de plantas o incluso qué hacer con una sanción administrativa si suspende o no. Lo más relevante, yo creo que habréis leído sobre ello ya en los medios de comunicación. Hemos llegado a un acuerdo con el PSOE en el sentido de que la sanción, vamos a decir, más importante que hay en España respecto o recogida a la ley sura ciudadana, que es el consumo y tenencia en la vía pública, después de, vamos a decir, un mes y medio, que era uno de los puntos de gran desacuerdo con el Partido Socialista, hemos conseguido que, por lo menos, se avanza que esa sanción, que antes era tipificada como sanción grave o infracción grave, mejor dicho, sancionada con una multa de 601 euros a 10.000, si no mal recuerdo, pasa a ser leve. En la posición que se mueve el Partido Socialista, que se mueve el Partido Socialista, es decir, que a partir de una vez sea aprobada la ley por el Congreso, vaya al Senado y vuelve aquí finalmente, si hay alguna modificación, vuelve aquí para ser finalmente ya aprobada, pues la sanción será de 100 a 600 euros. Por la mera tenencia, como sabéis, es la sanción más importante, prácticamente, que hay recogida en esa ley. He estado mirando los últimos datos que he encontrado, que son de 2018 y de 2019, 300.000 sanciones por tenencia de cannabis, pero prácticamente son todas por tenencia, porque al final lo que es el consumo es muy difícil, prácticamente, sancionar, porque, bueno, te pueden pillar con un porro en la mano, pero prácticamente es casi imposible, pues lo tienes al suelo y lo aplastas, ¿no? Pero al final lo importante es quien lleve algún tipo de sustancia en sus bolsillos, en una mochila, en el coche, en lo que sea, ¿no? Nosotros hemos planteado una enmienda alternativa a esa sanción de la tenencia, por la que se dejaría sancionar aquellas sustancias que no generen un grave daño a la salud, es decir, equilicua, el cannabis. ¿Hay alguna otra sustancia prácticamente casi de origen farmacológico que también podría entrar dentro de esa categoría? Pero vamos a decir que el 99% de aquellas sanciones que tengan que ver con una sustancia de no grave daño a la salud sería el cannabis, ¿no? Esa sanción, o mejor dicho, esa propuesta de no sanción que llevamos en el trámite de enmiendas se va a discutir en la ponencia, ¿no? Yo luego os animo a todos y a todas a que en estos dos meses, más o menos, que vamos a tener de ponencia de la salud ciudadana, además, como es el artículo 36-37, es decir, va a ser un poco más al final de la ponencia, quizá para finales de enero, pues seguir presionando al Partido Socialista a ver si sus homólogos socialdemócratas alemanes les convence de que efectivamente debería avanzarse. Sabemos que es muy complicado quizá eliminar la tenencia sin que haya una regulación, como esta ley, es decir, cómo compaginar, eliminar la sanción si no hay algo más, ¿no? Si no hay algo más, ¿no? Porque meramente eliminar la tenencia, aunque perfectamente sería posible, ¿no? Pero quizá el EGOLS hoy no esté preparado para eliminar la tenencia sin que haya una regulación alternativa, ¿no? Pero en todo caso es un avance evidente, ¿no? Es un avance evidente porque nos sitúa en parámetros incluso anteriores, es aparentemente a la ley corcuera, la ley 1 barra 92, que al fin y al cabo era una sanción grave y que aunque pecuniariamente, pues es económico, podría ser en pesetas la sanción un poco más baja, pero al final lo que es la capacidad de gasto real va a ser más bajo que lo que había evidentemente en el año 92, lo que va a ser esa sanción, ¿no? Más aun cuando también hemos pactado con el Partido Socialista un sistema, vamos a decir, de reducción de la cuantía de las sanciones en función de la capacidad económica de las personas objetivable. Es decir, no meramente, como se indica ahora mismo la ley, se le da en cuenta la capacidad, sino ya regularlo, sobre todo para aquellas personas que tengan ingresos inferiores a la SMI de 2,5, ¿no? Que puede llegar incluso a una reducción del 50%, más luego, si no recurres y tú comas la sanción, otro 50% por pronto pago, ¿no? Es decir, que en un momento dado una persona desempleada podría perfectamente, si decide pagar la sanción podría quedarse más o menos en 50 euros por tenencia, ¿no? Estamos llegando de parámetros, incluso menos, parámetros asumibles, porque, claro, habrá que ver si se queda la sanción, si se queda como sanción leve, ahora mismo por cannabis se está poniendo del orden de 600 euros más o menos, es decir, lo más bajo iríamos a 100 euros, a 100 euros con pronto pago 50, bueno, vamos a decir, por una reducción por capacidad económica inferior al SMI de 1,5, se podría quedar en 50 euros y a esos 50 euros trabajar de 50, es decir, hasta 25 podría ser la sanción. Estamos hablando ya de un marco legal que por lo menos no va a propiciar que haya personas que tengan graves dificultades para sostener a su familia o a sí mismos por no tener capacidad de pago, ¿no? Ese sería el punto de medio acuerdo, como veis, aunque hay un aspecto en el que no. Otro es, evidentemente, el reintroducir, mientras no consigamos tener una regulación integral para el uso del cannabis, reintroducir la posibilidad de suspensión de la sanción por un curso de deshabilitación, ¿no?, del consumo de cannabis, que, como sabéis, en el 2015 el Partido Popular lo limitó a los menores de edad, aunque nosotros hemos propuesto, y el señor de momento no nos lo ha comprado, vamos a decir, pero va como enmienda independiente, que esta posibilidad de suspensión vaya para otras sanciones, ¿no?, pero no es el caso, es decir, pero la posibilidad de suspender no solo por la cuestión del consumo o tenencia, sino para otro tipo de sanciones, como puede ser deslucimientos, daños o lo que sea, ¿no? Y luego hay una sanción que, como sabéis, que yo creo que es muy poco utilizada, pero que sí es muy paradigmática, de la capacidad criminalizadora que tiene la marihuana, que es la de sancionar a aquellos que tuviesen en su propiedad, a través de esos balcones, una planta de una sustancia ilícita, ¿no?, vamos a decir. En este caso, sobre todo está pensando en la marihuana, porque yo creo que casi nadie planta coca, heroína o peyote, vamos a decir, ¿no?, en sus balcones, ¿no?, en algunas zonas de España puede que sí, quizá que tengan un clima muy agradecido por esas plantas, pero suele ser la marihuana, obviamente, ¿no? Esa sanción que se introdujo en el año 2015, el PNV está de acuerdo en quitarla. Y nosotros también hemos presentado también una enmienda alternativa para diferenciarnos claramente del PSOE, porque, además, no tiene sentido, porque estamos aquí hablando incluso de cañón industrial, estamos hablando de que ya se está plantando, obviamente, en las casas, en las propiedades, en las fincas, lo que sea, plantas que tenemos el CBD, ¿no?, que no tienen capacidad psicoactiva, entonces, ¿cómo se llega a sancionar a alguien por tener una planta que no sabemos si tiene capacidad psicoactiva o no?, es decir, no sabemos hasta qué punto es ilícita, ¿no? Evidentemente, esta propuesta nuestra va a tener en la comisión el apoyo, yo creo, de formaciones como Esquerra, como Más País, curioso que Más País no ha presentado ninguna enmienda al respecto, en las sanciones que llega a la ley, se ha presentado una expresión de ley, ¿no?, un pequeño cachete para los compañeros, ¿no?, pero Esquerra, PNV, que es una formación, al fin y al cabo, social cristiana, conservadora en cierta forma, progresista en otras, ¿no?, pero que puede, lo que es esa sanción, quizá, bueno, vamos a ver el PSOE, ¿no?, no tiene ningún sentido y sería otra, aunque sea más bien simbólica, pero sí que eliminar esa sanción, por lo que tiene, como decía, de simbólico, de cómo estar criminalizando al hecho de tener una planta, ¿no? Es cierto que en nuestra ley, al fin y al cabo, la exposición pública de plantas no está, vamos a decir, amparada, ¿no?, pero una cosa es que esté amparada y otra cosa es que esté sancionada, ¿no?, y además en una ley como la Ley de Seguridad Ciudadana, que no es el espacio para ello, ¿no? Por tanto, tenemos ahí varios aspectos para ir trabajando en los próximos dos meses en lo que es tangible, tenemos lo que es nuestro deseo con un apoyo popular, como cuando comenzaba esta jornada, un apoyo popular tendente al más del 50%, no ya el terapéutico, vamos a hablar de ello, que ya sería tendente a más del 80-90%, ¿no?, pero luego hay que trabajar con lo que podemos, ¿no?, con esta realidad. El PSOE va avanzando pasito a pasito, evidentemente, en los cambios que la socialdemocracia alemana va a estar dispuesta a introducir en la legislación teutona, pues va a ser, obviamente, un impulso para lo que aquí suceda, pero, mientras tanto, avanzar en lo que tiene que ver con esa legislación. Dicen los agentes de policía organizados sindicalmente que esto va a facilitar el tráfico de drogas, bajar la cuestión de la tenencia de sanción leve, bueno, más bien a las respuestas, obviamente, es no, es que lo que no tiene que ver es tráfico en esa sustancia, porque es absurdo, y, además, lo que no tiene que ver, sobre todo, es una predisposición, y ya para ir acabando o para acabar, es que en España en el 2018 tuvimos 300.000 sanciones por tenencia, en Alemania, con el doble población, 180.000 sanciones por tenencia. Claro, y es el segundo país de la Unión Europea, y es el primer país con más población, obviamente, después vendrían Italia, Arlovaquia y tal, ¿no? Es decir, somos el país en el que tenemos una policía claramente más predispuesta a ir a sancionar a aquellas personas que, en un momento dado, pueden estar consumiendo, sobre todo, además, muchas veces, ese tipo de controles visuales que se hacen, mira, este lleva rastillas, este lleva tal, vamos a por él, a hacer un registro y a ir a por esa tenencia, ¿no? Por tanto, creo que es importante bajar esto, que ya la propia policía tome conciencia de que para el legislador es algo leve y que no se preocupe tanto de eso y se preocupe más de otro tipo de cuestiones, ¿no? Y perdonad por la, quizás, rapidez, pero el tiempo abre a mí. Gracias. Gracias.